Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Xiaomi Redmi K30 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña ajustes adicionales. Aquí pulsamos la segunda opción idiomas e introducción de texto y aquí aparece la información de nuestro teclado actual, en este caso es Gboard. Pulsamos administrar teclados y pulsamos ajustes de Gboard. Ahora pulsamos idiomas, la primera opción y aquí pulsamos añadir teclado. De aquí elegimos un idioma, por ejemplo árabe. Ahora elegimos la región. Aquí podemos configurar el teclado. Pulsamos listo y ya está. Como ves el teclado ya está añadido y ahora usamos el teclado español. Para cambiarlo hay que simplemente sujetar o pulsar este botón y ya está. volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados de aquí hay que pulsar aquí arriba el bolígrafo, marcar un idioma, pulsar aquí de nuevo y ya está. Como ves el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego. , chau. Y Gracias por ver el video.